Bueno, seguimos con los premios platino a lo mejor de cine iberoamericano que se entregaron en Marbella, España y tuve la oportunidad de cubrir para Telefuturo. La semana pasada pasamos todas las entrevistas exclusivas. Hoy empezamos con la alfombra roja. Los famosos con sus mejores galas desfilando por la misma. Vea. Uno de los primeros en pisar la alfombra roja de los premios platino fue el mexicano Eugenio Derbez, quien tras el éxito de No se aceptan devoluciones, película que dirigió y protagonizó el año pasado, se mudó a Los Ángeles para consolidar su carrera en Hollywood, algo que lo tiene muy entusiasmado, aunque no puede adelantar demasiado al respecto. Bueno, a ver si no me regañan. Acabo de terminar una película en febrero con Gerard Butler, Andy García, Ed Harris y ahorita, la semana próxima, empiezo a filmar con Jennifer Garner, Queen Latifah, Martin Henderson y ya, ya no le digo más. Su colega Óscar Jaenada ganó esa noche el platino al mejor actor por su gran interpretación de Cantinflas en la película del mismo nombre. Un desafío enorme para un actor que nada sabía de México antes de hacer la película. Hombre, había muchísimo trabajo, ya no solo por Cantinflas, yo tenía claro que habían dos personajes ahí, por un lado Mario Moreno y por el otro lado Cantinflas, y mi intención y mi goal y mi meta en este personaje era separar precisamente a Mario Moreno y a Cantinflas, por lo tanto tenía que trabajar dos personajes que eran muy distintos, ambos muy distantes a mi cultura, yo jamás había estado en México. Una de las mujeres que más belleza puso a la alfombra roja fue Eugenia Lachina Suárez, protagonista de Absurda, la película argentina más taquillera de este 2015, con más de 760.000 espectadores. Una chica que tiene un amor enfermizo y a través de eso empieza a caer en la anorexia, en la bulimia, bueno, y tiene una adolescencia bastante complicada, así que eso es lo que me tocó interpretar a mí. Separada hace solo dos semanas de su expareja, el cantante David Bisbal, Eugenia esquivó toda pregunta sobre su situación sentimental. Y soltera, estoy muy bien, estoy tranquila y estoy disfrutando de este momento de mi carrera y de mi hija, que la amo con toda mi alma, así que estoy muy contenta. Quien sí se mostró muy cómodo al lado de su nuevo amor fue Antonio Banderas. El español llegó a la gala de la mano de la joven holandesa que ocupa su corazón desde que terminara con Melanie Griffith. Enfundada en un precioso vestido verde esmeralda, Nicole Kimpel, de 34 años, posó con él y lo esperó a un costado mientras él hablaba con la prensa sobre el año sabático que se tomó del cine para reencauzar su vida personal. Sí, hay un montón de proyectos por delante, estoy escribiendo, quiero volver a dirigir, tengo también proyectos para actuar, en fin, la vida continúa, lo que pasa es que evidentemente un premio como este te hace volver la vista atrás y darte cuenta que son 92 películas y 55 los años que ya cumplieron. Bueno, esta fue la primera parte de la alfombra roja, mañana tenemos la segunda porque los cantantes que actuaron en la gala también la recorrieron y bueno, mañana vamos a compartir con ustedes esas notas a Bisbal, Fonsi y compañía.